Música Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y estamos con un nuevo video para el canal un nuevo video para todos ustedes, un nuevo video de un artista que saben que es de mis favoritos e hicimos el otro día una canción y la verdad que tuvo una repercusión espectacular bueno a ver, repercusión, repercusión tampoco es que haya tenido mucha mensajes creo que hay 8 o 9, pero si ha tenido muchas visualizaciones eso significa que la gente está pensando, la gente está abriendo los ojos y la gente está escuchando al querido Gustavo Pelado Cordera a mi amigo Gustavo Cordera, gente el pelado, como le decimos los amigos, el pela ¿qué canción vamos a hacer hoy? el otro día hicimos tiradera para vos que es una tiradera hacia el sistema, es una tiradera hacia las discográficas es una tiradera hacia los artistas que se venden, es una tiradera hacia todo el mundo hoy la que haremos es una que nos influencia a todos, a ver, no se dice influencia se dice como que es para todos, todos estamos metidos en eso aunque no quiéramos, porque yo no quiero, pero estamos así, gente ¿qué canción vamos a hacer? el baile del esclavo no es que todos estamos así, yo no estoy igual que como lo que él dice al contrario, yo tengo abiertos los ojos desde hace mucho tiempo ya pero en muchas cosas no te queda otra, porque si no tenés que salir del sistema y salir del sistema como están las cosas ahora es muy complicado no, a ver, salir del sistema significaría no poder seguir viviendo porque tenés que trabajar porque si no podés comer y tenés que comprar para vestirte porque si no te morí de frío o sea que a eso me refiero, después yo en contra del sistema desde que nací pero bueno, el baile del esclavo, gente, pedazo de canción otra que hace pensar, otra que hace que despertemos y abramos los ojos otra del pelado para que reflexionemos, gente y dejemos de ser esos esclavos sumisos seguiremos siendo esclavos del sistema pero revelemosnos, no seamos sumisos no dejemos que nos controlen como ellos quieren hablé demasiado antes de que empiece la canción todo esto lo tenías que haber dicho después pero bueno, ya te lo dije así que ahora vos, abrí los ojos y pensalo y escuchalo y fíjate cuál es tu opinión y dejámela abajo en los comentarios ya que estamos el vídeo lo sacamos del canal oficial del pelado así que lo dejo en la descripción y ahora nada, pasamos a la pantalla del vídeo y acá estamos, gente, acá estamos el baile del esclavo esta canción de hoy va dedicada para Lázara Balmaceda Lázara Balmaceda me dijiste que conociste el canal por la canción del pelado del otro día y que te gustaría que reflexione o que comente alguna cosa más de alguna otra canción o algo vale, esta va dedicada para vos por pedirme que siga haciendo canciones del pelado Gustavo, el baile del esclavo dedicada para vos espero que te guste y espero que me dejes otra vez algún comentario que le des like al vídeo, ¿sí? espero que todos comenten y a todos les guste y a todos les den like vamos ahí, gente, no perdemos más tiempo Gustavo Cordero, el baile del esclavo dedicada para todos ustedes vamos allá se está llenando de albino, se está llenando de fans es el desfile obediente de la manada global de la burbuja sonriente, de la boca con bozal del vecino con Vanny que te manda a matar me cago en sus escraches y en la cancelación si ellos tiranizan yo soy revolución hay una revolución del pelado en la cara del sol se está por repetir otro apagón hace tiempo yo ya lo viví juramos que jamás se iría a repetir y se quebró el juramento de nuevo la sanguijuela se meten en la sangre una dictadura nueva ejércitos de Pokémon sueñan revolución cantan la misma canción estoy dando a pegar desilusión cómo seguir con quién pelear a dónde huir sin respirar y sin reír cómo cantar cómo vivir colonizaron la cabeza normalizaron la mentirosa certeza recete chipeado desmemorizado se devolvió un ciclo de un celular si lo único que queda es vivir de caída yo prefiero morir por mi libertad si la única aventura es no perecer a ver decime vos cómo vas a florecer cómo vas a florecer cómo vas a florecer cuando vas a florecer ya no hay vuelo en estos tiempos la energía tira abajo las mentiras nos orientan a un futuro cancelado y la gente hoy en día en sus casas van bailando al ritmo del agorismo el gran baile del esclavo amor o miedo el gran baile del esclavo amor o miedo cuando vas a florecer cuando vas a florecer hasta ahí gente hasta ahí el baile del esclavo Clavo Gustavo Cordera, ¿amor o miedo? Gente, amor, gente, amor, amor, con miedo es como nos gobiernan, con miedo es como nos tienen esclavizados, con ese miedo que nos meten en el cuerpo, ¿sí? Con todas las cosas que van sacando, que van diciendo, y es la manera de que la gente por miedo hace lo que le digan, ¿sí? ¿Cuándo vas a florecer? Hay que despertar, gente, hay que florecer, hay que abrir los ojos, vamos a pasar a la pantalla principal, ¡clim! Y acá estamos, gente, acá estamos, acá estamos, ¿amor o miedo? Esa es la pregunta, amor o miedo, con miedo nos gobiernan, con miedo nos manejan, con miedo hacen que hagamos lo que ellos quieren, bueno, que hagamos no, que hagan los que por el miedo hacen lo que hacen, por el miedo toda la gente se puso eso acá, y ahora hay gente que se está muriendo por ponerse eso que se puso acá, ¿sí? Papi, que en paz descanse, espectacular, otra vez el pelado, en estos dos discos, ¿viste? Uno creo que dice mente y el otro dice cuerpo, o sea, son como, son dos discos, es que es más o menos lo que expliqué, es que no lo entiendo, es como expliqué el otro día, este es cuerpo, el otro era mente, cuatro temas cada uno creo que tiene, algo por el estilo, uno es de hace un año y el otro es de ahora, o más o menos así, es que están todas buenas las canciones de ese disco, y en todas está haciendo esa pequeña revolución que él quiere conseguir, en todas está tirándose en contra del sistema, en todas está tratando de que nosotros despertemos y que abramos los ojos y que dejamos de hacer lo que nos dicen, hay mucha gente conocida que tengo que siempre hablamos y esto, y coincidimos en muchas cosas con respecto a esto, como por ejemplo coincidimos en que tenemos que dejar de engañarnos a nosotros mismos con lo que nos engañan por televisión, ¿sí? Por todas esas cosas, y tenemos que empezar a pensar un poquito por qué, hasta dónde es que quieren llegar, ¿sí? Pero bueno, acá el pelado nos deja, ya te digo que tiene otras seis canciones más, más o menos, y en todas tiene, está el baile de la libertad, creo que se llama uno, algo así, y no sé qué, o sea, está metiendo en todo la misma temática, el tema antisistema, el tema antipolíticos, el tema antivenda en los ojos, ¿sí? Está bueno, estaría bueno que vayan al canal del pelado, busquen las canciones y las escuchen, ¿sí? Si ustedes quieren que las reaccionemos, las reaccionamos y las hacemos, ustedes solo me lo tienen que pedir, saben que me lo piden, y ahí lo hacemos, pero si no quieren que yo las reaccione, no pasa nada, no las reacciono, pero vayan ustedes al canal del pelado, que lo dejo acá abajo en la descripción, y escuchen las canciones, porque todas tienen algún mensajito para que, digamos, tirando para adelante y tratando de despertar y abrir los ojitos, gente, nada más, yo mis análisis son un poquito así cortitos, porque ya saben que depende de lo que hablamos o de lo que no hablamos, YouTube nos mete un strike, nos sanciona, y la cagamos, ya tengo un strike por hablar de cosas que no tenía que haber hablado, que son de este tipo de cosas, ¿sí? En un directo, pum, me metieron en un strike, estuve una semana sin poder subir videos ni nada, al segundo strike son dos semanas sin poder hacer nada, y al tercero te cierran el canal, y cuesta tanto el tema del canal, de los suscriptores y todo, que tampoco puedo desplayarme mucho con las cosas que digo, ¿sí? Pero bueno, los que no conocen saben hasta dónde voy, hasta dónde apunto y cuál es mi manera de pensar, y los que no me conocen, miren un poquito el canal, que está buenísimo, hay de todo. Si te gustó, suscríbete, dale al like, activa la campanita, deja tu comentario, compartí el video con todo el mundo, para que todo el mundo siga escuchando al pelado y siga dándose cuenta de las cositas que nos dicen, porque tal vez se los digo yo y no me creen, pero cuando te lo dice el pelado, que es una persona seria, una persona inteligente, ¿sí? Una persona despierta, ahí tal vez empieza más gente a creer, ¿sí? Eso está bueno, eso está bueno. Y nada más, gente, nos despedimos. Acuérdense que los sábados, 23 horas de acá de España, hago directos. Digo acá de España porque yo vivo en España, soy argentino, pero vivo en España, entonces los directos los hago las 23 horas de acá, de España, todos los sábados, ¿sí? Así que los espero. Si sos nuevo en el canal, suscríbete y dale a la campanita, que te va a avisar cada vez que subimos un video. Nada más gente, nos vemos en el siguiente, sin antes despedirme diciéndoles que sean felices, sin joder a nadie y sin pisar a nadie, pero sean felices, ¿sí? Eso es lo más importante. Nos vemos en el siguiente. Gracias por el apoyo. Gracias.